Hola que tal bonito día yo soy Archislas esto es mainstream al cuadrado y pues como pueden ver me ausente aproximadamente seis meses por motivos de estudio y demás estuve fuera del país y pues no podía grabar nada pero vamos a regresar con estos paquetes tengo un montón que me han llegado alrededor de estos días porque continuo con las encuestas y además he pedido más cosas y pues se las voy a estar enseñando en estos próximos vídeos van a hacer reviews rápidos no voy a dar precios ni voy a dar este tiempos de entrega más o menos fueron de dos semanas a un mes ninguno pasó del mes tengo artículos de wish y de yearbest aproximadamente creo que serían tres o cuatro de yearbest y como tres o cuatro de wish voy a dejar los links eso sí los voy a dejar en la descripción pero no voy a dar tanto detalles sino para ir rápido hacer como una recopilación porque son demasiados entonces comencemos aquí está el paquete así me llegó yo ya lo abrí previamente para que sea más sencillo nada más le hice la rajada ya aquí están los detalles China este es de yearbest vamos a abrir el paquete a ver qué tal viene no lo he abierto solo he hecho la rajada la abre y lo primero que podemos ver aquí es un minidron jjrc yo ya he comprado un minidron y de hecho ya tengo el video grabado pero era de wish y pensé que no me iba a llegar porque iba retrasado compré este en yearbest me llegó según yo en dos semanas tres semanas y aquí está aquí tengo un cubo 6x6 que también pedí de yearbest ya estaba emocionado ya emergí a verlos porque vienen aquí a mi país a méxico y yo estaba en España no podía darles la revisión también pedí este es un dije de corazón para mi novio y finalmente un smartwatch este ya viene abierto aquí está estos serían los cuatro artículos que pedí en este paquete como pueden ver ya no hay nada ya no pueden estirar y pues eso sería todo por este video ya en los próximos videos haré una breve revisión de cada uno más sería un breve unboxing de cada uno y pues nos vemos en el próximo video voy a seguir subiendo los videos no se preocupen los voy a editar voy a estarlo subiendo en estos días y continuar con el canal no lo he abandonado ya revisé y somos actualmente 280 suscriptores no somos muchísimos pero somos ya una gran una comunidad ya de nivel respetable muchas gracias por todo esto es mainstream al cuadrado yo soy chislas bye y y y y y y y Gracias.